La encuesta se realizó en los 14 departamentos del territorio nacional. En su mayoría, Nuevas Ideas lidera los resultados, obteniendo mayor aceptación que los partidos tradicionales. Tal es el caso del municipio de San Salvador, donde Mario Durán encabeza las preferencias. Mario Durán del partido Nuevas Ideas representa el 45.7%, del partido Arena representa el 28.8%. También en Santa Ana, Gustavo Acevedo de Nuevas Ideas obtendría más del 50% de los votos, posicionándolo como el próximo alcalde, mientras que la actual edil Milena de Escalón alcanzaría un 6.1% de los votantes, quedando en tercer lugar. El candidato Gustavo Acevedo de Nuevas Ideas representa un 50.3%, de igual manera Erick Mendoza por el partido Gana, representando un 8.7%, Milena de Escalón del partido Arena representa el 6.1%. Mientras en el municipio de San Miguel, el candidato por la coalición Nuevas Ideas y Gana, Will Salgado, estaría retornando a gobernar la comuna, con cerca del 50% de los votos. El salgado del partido Nuevas Ideas y Gana de esta coalición representaría un 49.5%, Miguel Pereira del partido FMLN representa un 40.2%. El partido CIAN estaría ganando las tres municipalidades más importantes de El Salvador, catalogadas así por su alta densidad poblacional y por el aporte económico que generan al país. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.